Buenos días a todos, realmente estoy muy emocionada, me emociona mucho estar acá en mi facultad, en la facultad donde efectivamente he sido profesora y alumna, alumna del doctorado de manera que es muy emocionante. Y cada aproximadamente dos años, cuando vengo, se renueva, si algo aún se le puede agregar al cariño que le tengo a esta mi facultad. Quiero agradecer a la doctora Margarita Romo, a la doctora Claudia Pontón, al señor director de la facultad, al doctor Linares Salgado, que realmente es un gusto entrar a la facultad en el sentido de una facultad organizada, ¿no? Es una época en la cual uno va a algunas universidades y encuentra algo, digamos, más desorganizada, las posaciones, entra a la facultad y encuentra un ambiente, bueno, esto es al menos lo que yo conozco un poco a lo lejos y renovo cada vez que entro aquí a la facultad de filosofía y las de alumna. Le quiero agradecer especialmente al doctor Hugo Casanova, colega, amigo, desde hace muchos años, y que él se refiere a las cosas que yo he escrito, pero ahora yo hace muchos años también aprendo de lo que produce, lo que escribe y que su tarea es importante como director del Sura, ¿no? De manera que hemos tenido muchas conversaciones académicas y políticas y las seguiremos teniendo. Así que es un honor que coordine este evento de esta mesa. Y quiero, obviamente, agradecer muy especialmente a la maestra Marcela Gómez, la maestra Marcela Gómez Ollano, con quien no solamente trabajamos juntas en este año 2020, como dijo el director, ¿sí? Les voy a decir un paso en secreto, que en realidad trabajamos juntas, trabajamos juntas y luego en el proyecto APEAL, y también con la doctora Galicia de Alba, que está acá presente, y otros colegas, desde el año, lo voy a decir así, o nosotros cerramos para que ustedes, no se hagan ustedes, desde 1975, hasta el 2020, es muchísimo tiempo. Y también quiero decirles que le agradezco muchísimo a Marcela y al equipo APEAL, el programa APEAL. Lo organizamos junto con Marcela en la facultad, una noche, muy tarde, en el área administrativa de la facultad, terminamos de armarlo, y esto fue en el año, vamos a decirlo de la misma manera, 1881, 1981, ustedes calculen, y siempre nos preguntamos cómo puede ser, por qué este programa, que es un programa por el cual han pasado, no sé, cinco generaciones, ha seguido existiendo, ha seguido siendo subquífero, ha seguido produciendo, ¿no? Y encontramos varias respuestas, pero una de ellas es que es un programa que siempre se sostuvo con el trabajo de investigadores de las universidades, y como mucho con subsidios de CONACYT del Argentino, CONACYT de México o CONACYT de la Argentina, pero que, digamos, el centro no estuvo puesto en extenderse, agrandarse, sobre todo en una época, en los años 80, 90, en donde mucho esfuerzo de los investigadores estaba puesto en conseguir grandes subsidios, y nosotros trabajamos de otra manera, y trabajamos con los alumnos, ¿sí? Gran parte del trabajo de Apeal, de la producción de Apeal, han sido tecinas de licenciatura, han sido tesis de maestría, y desde hace ya bastante tiempo, muchas tesis de doctorado. Y de esa manera, digamos, el programa se ha extendido, después de haberse realizado en varios países, porque en una época se hizo en Bolivia, o sea, se empezó un programa y se terminó, y se ha hecho en diversos lugares de Brasil. En la actualidad, Apeal tiene sedes. La sede principal es de México, y de hecho es la coordinadora del conjunto del programa, lo voy a decir así, aunque después me arrete en Marcela, pero lo voy a decir porque es la realidad. La que coordina el conjunto del programa latinoamericano es Marcela Bonizollano, y yo soy asesora del conjunto del programa Apeal, que se realiza en México, en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en Chile, en Colombia, en la Universidad Pedagógica, en Colombia, en dos lugares en Brasil, hay dos sedes en Brasil, y no sé si me acuerdo de alguna, estaba organizándose una sede en un lugar. Con lo cual, digamos, es un programa, digamos, que produce, no es un proyecto único, sino que es un programa, es el que produce en un campo de interés, que son las alternativas pedagógicas en América Latina, y la historia y la prospectiva de la educación latinoamericana, en donde el eje y la preocupación central está en torno a la teoría y la política de la historia de la educación latinoamericana. Así que, bueno, no quería dejar de mencionar, de empezar agradeciendo mucho a la facultad, agradeciendo mucho al programa PEAL, a los compañeros del programa PEAL, compañeras del programa PEAL, y a todos ustedes, a los estudiantes, compañeros míos de la facultad de hace mucho tiempo que están acá, estudiantes de muchas generaciones, y muy especialmente a los más jóvenes, a los que recién nos conocemos, con los que espero que podamos tener mucho cuidado. Yo voy a tratar de hablar solamente muy poco, como para que podamos abrir una conversación más general, para que podamos tener la posibilidad de escucharnos, si no me quiero ir de este momento tan especial sin escucharnos a ustedes, y que podamos discutir algunas cuestiones que son muy candentes, tanto en México como en América Latina. Y en ese sentido, creo que corresponde en marcar, en decir, en poner, digamos, en palabras, estamos viviendo una época, que es una época muy particular en relación a la historia, en relación al pasado, es una época en la cual muchas de las certezas que se tenían ya no existen más, sino en donde la posibilidad de decir, sí, va a haber un futuro y el futuro va a ser que va a haber un desarrollo, el futuro va a ser que va a haber una revolución social, el futuro va a ser seguro, es el que va a haber grandes cambios, que va a mejorar la humanidad, es decir, esto, o bien, ¿no?, las certezas en el orden de la religión, las certezas en el orden de la política, las certezas en el orden de la ideología, o las certezas teóricas, es decir, bueno, adhiero a una teoría y en base a esta teoría tengo categorías esenciales con las cuales me puedo sentir tranquilo, tranquila. Y sabemos que es una época en la cual ha habido una gran ruptura de esas grandes certezas, lo cual realmente nos tenía bastante tranquilos, nos tenía bastante tranquila la humanidad desde el iluminismo en adelante, ¿no? Y si de alguna manera algo, por algo el iluminismo, algo, algo iluminaba ese nuestro, nuestro presente, nuestro futuro, si algo iluminaba el presente y el futuro de muchas generaciones y andaba por ese lado, por el lado de, digamos, de la religión como institucionalizada, en particular, de la Iglesia Católica, en particular en México, y por otro lado, la certeza de las instituciones, la certeza de las instituciones que cambiaron, que tuvieron momentos de cambios muy importantes, pero en donde, sin embargo, lo que siempre teníamos por delante era la posibilidad del futuro. Y al mismo tiempo, digamos, estaba, bueno, de Tomás Moro en adelante, la maravillosa construcción de utopías, ¿sí? De utopías, muchas de ellas, la mayor parte de las utopías eran utopías de futuros, de igualdad de futuros de sociedades colectivas. También, digamos, sobre todo, desde la segunda mitad del siglo XX, empezamos a encontrarnos con otro tipo de utopías, las utopías de sociedades profundamente desiguales, ¿no es cierto? Es como, digamos, por ejemplo, 1984, uno lee hoy 1984 y se encuentra con una utopía que es demasiado parecida a la realidad que estamos transitando, es decir, son utopías de una profunda desigualdad social. ahora bien, esta nueva estero clima cultural tiene consecuencias político-cultural, tiene consecuencias éticas, tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias pedagógicas, porque en el marco de la falta de santezas, ¿sí? es que hay un proceso de subjetivación, proceso de subjetivación, proceso de construcción de sujetos en donde lo que predomina es la, y es el individuo, es el trabajo de conformación de lo individual antes que de lo colectivo, ¿sí? Es el trabajo de la construcción de un individuo que vive un presentismo absoluto, ¿sí? que tiene dificultades como para recordar el pasado inmediato y como para conocer una historia, como para hacerse cargo de la propia geografía, de esa geografía de cada uno de nosotros que en realidad está engarzada en una historia. Pero los conocimientos históricos que tenemos son cada vez menos, cada vez se borran más, hablo de América Latina en su conjunto, en los sistemas educativos latinoamericanos, especialmente en los países en donde hay gobiernos neoliberales, y segunda de las primeras acciones de los gobiernos neoliberales es actuar para borrar, para que no se enseñe, para que no se utilice tiempo en la enseñanza de la historia o en la enseñanza de la geografía o de la geopolítica de nuestra región. Y en cambio avanzan conocimientos hipertecnológicos o bien vinculados en el caso de la Argentina que se está en el gobierno de Macri, el gobierno que es un gobierno como ustedes saben radicalmente neoliberal, avanzado en la formación docente con técnicas de New Age y con vinculaciones de la formación docente digamos por artes esotéricas y han suspendido la formación en educación latinoamericana, han suspendido los contenidos de educación latinoamericana en la formación docente. Entonces, nos encontré que eso es un ejemplo de lo que ha ocurrido en varios países de América Latina en donde digamos se borra nuestra historia y esto digamos tiende a la formación de individuos antes que de colectivos de estructuras grupales y de proyectos que nos incluyan a todos. Entonces, al mismo tiempo nos encontramos con que las generaciones llamadas centenias y milenias bueno, tienen nuevos valores el feminismo es un valor tomado muy muy fuerte muy fuertemente por las mujeres jóvenes y el tema de los jóvenes de la diversidad genérica también es tomada con mucha fuerza por los jóvenes y que además la idea de género y la idea de la lucha de la mujer no son simplemente luchas sectoriales sino que producen cambios culturales producen cambios éticos producen cambios estéticos producen cambios culturales y por supuesto que impactan y nos crean muchos problemas para pensar para pensar y para buscar resoluciones a nosotros los pedagogos a nosotros los maestros a nosotros los educadores nos encontramos entonces frente a dificultades para pensar el futuro nos encontramos frente a nuevos emergentes es el que plantea nuevos problemas y para los educadores la dificultad de pensar el futuro es realmente una situación muy compleja porque presento una antinomia quien educa necesariamente cree en el futuro cree que va a haber futuro aquel que educa cree que va a haber futuro y fíjense que en esta época no solamente el futuro se encuentra cuestionado por la acción disolutoria del neoliberalismo sino que además hay problemas reales nos estamos enfrentando algo a lo cual la humanidad nunca se enfrentó que es la posibilidad real de la desaparición de la vida y de la tierra por la acción de la humanidad que es producto de que es vida creada por la propia tierra de alguna manera Goya la tierra esa tierra que amada por los indígenas por la respetada por las comunidades circulada esa tierra que está siendo devastada entonces en ese horizonte en donde es difícil imaginar un futuro aparece por primera vez como una posibilidad real la de no tener futuro con lo cual para nosotros los educadores es un reto es un reto muy fuerte y frente a eso es que nosotros decimos sin embargo nosotros los educadores somos de alguna manera como el cuento del escorpión es decir si ustedes recuerden el cuento del escorpión dice cuando el señor va a cruzar el río con el escorpión y acuerda con el escorpión que por favor no le vaya a morder en la mitad del río pero cuando está en la mitad del río el escorpión no muerde y le dice perdón pero esto está en mi naturaleza entonces de alguna manera nosotros los educadores decimos lo mismo decimos saben que lo siento pero educar está en nuestra naturaleza por lo tanto nos presenten el futuro que quieran nosotros tenemos educar en nuestra naturaleza y nosotros sabemos algo sabemos que ha habido miles y miles de generaciones que han transitado momentos muy difíciles de la historia momentos en los cuales primó la guerra momentos en donde primaron las peores condiciones de la humanidad y sin embargo seguimos educando sin embargo hubo educadores que siguieron educando que siguieron traslizando de la cultura y no solamente hubo educadores sino que hubo educandos sino que la humanidad también quiso seguir educándose los jóvenes también quisieron escuchar quisieron escuchar la historia y quisieron también escuchar la idea de el futuro se puede imaginar y si uno puede imaginar un futuro entonces seguramente también va a poder construir proyectos de futuro de alguna manera como decía Simón Rodríguez imaginamos o erramos como decía el educador de Bolívar no sé si están viendo Bolívar los que puedan ver Bolívar por Netflix ni en lo y van a ver ese impulso ese impulso de Bolívar de día adelante frente a todo como libertador de América y como creyó en la libertad y siguió luchando por la libertad y algo de todo eso si fuera que él pensó eso no está del todo en la serie hay que decir a Netflix por favor que lo ponga a Simón Rodríguez cuando no solamente al principio cuando le educaba a Bolívar joven sino luego cuando se escribía con Bolívar y ambos luchaban por una educación latinoamericana como decía Simón Rodríguez construida sobre la base de los pobres los negros los indios por los más desatrapados de todos decía Simón Rodríguez decía esa tiene que ser la base del sistema educativo en América Latina y ahí discutía con Santander discutía con otros los organizadores de Colombia y de Venezuela mientras ellos estaban luchando quienes habían quedado a cargo de los gobiernos que tenían que construir un sistema educativo mucho más tradicional mucho más que fue en realidad el que se terminó de construir en toda América Latina y el que de alguna manera ustedes seguramente conocen a través de figuras como José Mario Lismora Camino Barredo Sarmiento también Mofacio Sarmiento ahora los jóvenes decía tienen nuevos intereses nuevos valores se interesan por el medio ambiente o sea se interesan están interesados están preocupados por cuidar el medio ambiente están preocupados porque esa hecatombe que a veces nos presentan como irreveillable están preocupados porque eso no ocurra están preocupados porque se llevan a cabo muchas acciones que van desde estar en contra del cracking hasta levantar el papel que cayó al piso desde cuidar el agua hasta enseñarles a los niños a los jóvenes en las escuelas en los colegios en las universidades enseñar a tener una relación distinta con la tierra con el medio ambiente con el cuerpo con el cuerpo con los demás en una pedagogía que es una pedagogía en donde los valores cambian las prioridades cambian en donde lo colectivo necesariamente se vincula con la existencia de un hábitat la existencia de un ambiente que sea un ambiente vivible ahora y en el futuro ahora al mismo tiempo ocurren otras cosas ocurren otras cosas porque uno podría preguntarse creo ¿quién? ¿quién? está en contra o hace planteos distintos a lo colectivo a la vida humana a la existencia de nuestras naciones a la emancipación al colonialismo ¿quién? entonces digamos ¿quién? ahí de alguna manera aparece como vieron las tabullas esas que se ponen una dentro de la otra la otra dentro de la otra ¿sí? bueno entonces de alguna manera uno va sacando una atrás de la otra y va encontrando que hay un tipo de colonialismo que está adentro del tipo de colonialismo que adentro del tipo colonialismo a mí no lo voy a desarrollar ahora pero me preocupa un poco desde el punto de vista teórico que llamemos a todo colonialismo ¿sí? y que llamemos colonialismo tanto al colonialismo hispano-portugués de la colonia como a el colonialismo inglés o francés o europeo digamos de los siglos fines del XVIII y del siglo XIX o que llamemos colonialismo a lo que yo llamaría más cómoda el imperialismo norteamericano del siglo XX y me parece que son situaciones distintas y me parece que es muy importante el reconocimiento del proceso de la independencia como un proceso de emancipación y como un proceso de conquista de la libertad de la América Latina y sí que luego tuvo muchísimas dificultades y que fue necesaria la revolución mexicana para y fue necesaria la constitución mexicana de 1916 y que la revolución mexicana y luego el gobierno de Cárdenas y la nacionalización del petróleo fueron muy importantes para toda América Latina y fueron la barrera de la imperio pero que ahí hubo y otros acontecimientos que ocurrieron en el resto de América Latina fueron muy importantes como para nuestra existencia como naciones como países y como sociedades como para nuestra existencia entonces es muy importante reconocer hechos de emancipación y voy a usar la palabra de emancipación porque hay algunas teorías que escuten la palabra de emancipación lo voy a usar a propósito entonces digamos creo que hay que reconocer los hechos de emancipación porque es reconocer nuestra propia historia y no reconocer nuestra propia historia nos lleva a un punto muy complicado que es ese punto del absoluto presentismo ese punto del absoluto presentismo en donde repito volvemos a ser individuos frente a una realidad inconmensurable y en esta realidad tenemos tenemos a quienes a quienes en realidad tienen otro proyecto y ahí tenemos a las grandes corporaciones tenemos a las corporaciones que ingresan ingresan que se han instalado que se han instalado en nuestras universidades públicas que se han instalado en nuestras escuelas públicas para vendernos para vendernos sus productos miren hace poco tiempo estuvo en la Argentina en Buenos Aires el señor Hastings que es el CEO el presidente de Netflix y él voy a leer textual lo que dijo que él le preguntaron le preguntó el periodista un periodista importante que es como si fuera el excepcio que se llama La Nación el diario de La Nación el diario tradicional de la Argentina y que le preguntó bueno ustedes cómo se llevan con Microsoft cómo les va con Amazon y él dijo no eso no nos preocupa eso no nos preocupa o sea realmente nuestra industria es tan vasta que nosotros abarcamos todos los rubros y esta es una característica de las plataformas van abarcando todos los rubros y dijo nosotros en realidad competimos contra todo hacemos como los videojuegos como los videojuegos competimos contra todo y todos son individuos todos son individuos ya no tenemos problemas con las otras grandes plataformas bueno las otras deben decir lo mismo respecto a a Netflix pero lo que es fuerte es que él dijo lo siguiente de verdad nuestro verdadero competidor es el sueño de las personas dice competimos para que la gente siga viéndonos en el sueño esto fue lo que dijo y esta es una frase muy importante fíjense fíjense que después yo lo googleé a ver digo que más dice y encontré que en la campaña publicitaria que su compañía hace en la cuenta de Estados Unidos hay un lema que es sleep is my greatest enemy el sueño es nuestro peor enemigo es decir Netflix quiere avanzar sobre el sueño de la gente quiere avanzar en nuestra nuestro control y en nuestra robotización para eso necesita a ese individuo a ese individuo sin historia y sin futuro es decir al individuo del puro presentismo es decir al individuo solo capturado o capturada por el consumo ahora claro hay que detenerse en que son las plataformas no que son las plataformas las plataformas por ejemplo que manejan las cuentas sueldos de las grandes universidades la Universidad de Buenos Aires que es una universidad no de la magnitud de la de la de la UNAM pero en el mismo momento cerca de 200.000 estudiantes aproximadamente ¿sí? y la imagínense lo que es la cuenta salario donde se paga el salario de todos los profesores y trabajadores de la Universidad de Buenos Aires y esa cuenta sueldo la maneja el Banco Santander y de la misma manera hay campos informáticos en la Universidad de Chile que lo maneja el Banco Santander o el BPA BPA digamos el Banco de Bilbao y Vizcaya que está penetrando muchísimas universidades latinoamericanas entonces digamos esto es un ejemplo ¿no? pero que no solamente se quedan ahí no se quedan solo ahí sino que entonces avanzan en la venta de hardware y de software ¿sí? y que avanzan luego en la construcción de algoritmos que permiten organizar nuestra vida como universitarios pero nosotros no somos solo universitarios somos personas somos ciudadanos somos personas que vivimos en una comunidad con lo cual son algoritmos que nos que nos organizan en el marco ¿sí? de una vida social y entonces no es simplemente el problema de la publicidad de la Coca-Cola la publicidad de la Coca-Cola es una antigüedad ahora lo que tenemos es un avance mucho más complejo de un momento del capitalismo que no es lo mismo que el capitalismo liberal y tampoco que las primeras etapas del neoliberalismo cuando el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo eran intermediarios y que venían y nos organizaron los estímulos por ejemplo o digamos muchas de las pautas que organizan la vida universitaria son pautas del modelo del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo pero esto ocurrió en la década de los 90 en los finales del siglo XX lo que está ocurriendo ahora es otra cosa ahora son las grandes corporaciones que tienen de manera directa ¿por qué? porque se ha consumado la existencia de un gran mercado de educación y un mercado mundial de educación que muchos han venido denunciando desde Van Lich hasta pedagogos norteamericanos como McLaren que ustedes lo conocen muy bien o Henry Giroux o Michael Apple que vienen denunciando desde hace muchos años este tremendo avance de un nuevo tipo de educación privada no se trata de que se funda una nueva escuela privada es otra lógica es otra ética y es otro concepto de la educación es la educación de shopping la educación de venta de diversos productos y la tendencia la tendencia a desorganizar la principal institución educadora junto con la familia como es la escuela como es la universidad y en una época en donde la cultura se ha hecho mucho más compleja resulta realmente indispensable la existencia de instituciones educativas ahora rápidamente yo mencionaba la existencia de diversos sujetos y algunos sujetos que han emergido que tienen una una actividad y que tienen presencia los indígenas en América Latina si bien la población indígena es muy desigual en América Latina Bolivia tiene un 62% de poblaciones indígenas mientras que Guatemala tiene un 41% Perú un 24% México un 15% Argentina un 2% Brasil un 0,5% pero al mismo tiempo tiene una población afro y es Brasil importante Uruguay tiene una población indígena menor al 2% pero de todas maneras digamos esto lo ve uno particularmente en México la población indígena emerge como sujeto con sus propias demandas con una demanda de reconocimiento de su lengua de su cultura de su propiedad de la tierra de sus derechos anteriores a la colonia y mencionaba las luchas de las mujeres mencionaba las luchas de género y mencioné mencioné a los jóvenes y quiero mencionar a los niños y los adolescentes que tienen su lenguaje que tienen sus demandas que tienen sus saberes que tienen saberes que las otras generaciones no manejamos y que con los cuales es necesario que los pedagogos los educadores los maestros podamos establecer una relación dialógica ahí es donde surge la importancia de Pablo Freire y la importancia de seguir adelante de producir más teoría después de las categorías muy importantes que nos ha llegado Freire pero necesitamos producir más teoría necesitamos producir teoría pedagógica y políticas educativas que den cuenta del vínculo que los que tenemos conocimientos de la historia los que tenemos experiencia con muchas generaciones podamos establecer un vínculo distinto con las generaciones nuevas que son portadoras fuertes portadoras de saberes los cuales nosotros carecimos entonces hay un reto para los educadores que es justamente cómo vincular los saberes de las comunidades los saberes feministas los saberes genéricos los saberes de los trabajadores del conjunto de los trabajadores de los nuevos trabajadores de los trabajadores que no están en la anónima de los trabajadores que lo hacen que trabajan para sobrevivir de los trabajadores que están en nuevos oficios que uno desconoce en nuevos trabajos que se configuran nuevas formas de trabajo y de hacernos cargo de poder mencionar y poder incluir en nuestro trabajo educativo los derechos que reclaman los diversos sujetos pero al mismo tiempo de otra tarea yo trataría y acá me voy a dar un salto mundial le voy a decir a dejar esto así otra tarea voy a volver a enseñar a cuál es esa otra tarea pero para eso me voy para atrás voy para atrás y voy a decir quienes fundaron nuestros sistemas educativos pensaron en hacer grandes sistemas que fueran gratuitos obligatorios y laicos en algunos países especialmente en México en Uruguay no mucho más en América Latina pero que fueran sistemas de educación común es decir que llegaran al conjunto cuando pensaron ellos en que llegaran al conjunto lo hicieron con grandes contradicciones por ejemplo para no seguir mencionando otros nomes me voy a los mismos David O'Hara o antes sabiendo pensaban contradictoriamente porque el propio Mora porque no tenían una consideración por la población latinoamericana sino que pensaban que la población latinoamericana no iba a aprender lo que iba a ser muy difícil aprender que en realidad las ideas tenían que ser las ideas europeas y no sé eso ocurrió en incluir las culturas latinoamericanas pero de todas maneras sí creyeron que para construir nuestras naciones era indispensable el poner una columna una columna fundamental que era la educación común y le hicieron con todas esas contradicciones que siguen presentes porque nuestros sistemas educativos son sistemas enormemente avanzativos y eso hay que cuidarlo eso hay que cuidarlo pero al mismo tiempo tienen mecanismos dispositivos por los cuales producen desigualdades son de alguna manera cómplices de la producción de desigualdades ahora si vamos al presente vamos a encontrarnos con que el neoliberalismo lo que trata de producir precisamente son desigualdades la idea neoliberal que termina que culmina en ese individuo solitario de puro presentismo es una idea meritocrática es la idea de que la educación debe ser transmitida de manera desigual de que tiene que haber circuitos distintos de venta de la educación que la educación debe venderse a precios y en calidades distintas a diversos circuitos de la población frente a lo cual rescatar la idea de la educación común pero al mismo tiempo discutirla en términos de que la educación debe ser común pero debe ser una educación inclusiva y no excluyente que debe ser una educación que inscriba que acredite los saberes del conjunto para formar un conjunto no para sustituir la cultura de nuestras naciones la cultura que ha permitido que nuestras naciones existan existan aún con todas sus contradicciones no para sustituirla a esa cultura por la cultura de algunos de los sujetos emergentes únicamente por la cultura feminista o únicamente por alguna de las culturas indígenas que son muchas o únicamente por la cultura de niños y jóvenes que quizá de algún día se conformen como sujetos políticos ¿no? quién sabe sino para sustituirla sino para integrar sino para poder integrar para poder construir un conjunto un todos un todos nosotros un todos nosotros mexicano brasileño colombiano guatemalteco chileno nicaragüense latinoamericano latinoamericano que no sea la pura suma sino que sea realmente la construcción hegemónica de un nuevo sujeto un nuevo sujeto capaz de enfrentar al imperio capaz de pararse en sus pies capaz de hacer alianzas ¿sí? con el conjunto de aquellos que luchen por la paz en el mundo de aquellos que luchen por la paz por la justicia social y por la soberanía de los pueblos entonces ahí es donde yo creo que ránica el gran problema que tenemos los educadores latinoamericanos tenemos que pensarlo tenemos muchísimo trabajo por delante tenemos que modestamente humildemente decir bueno sí sabemos de dónde partimos no es cierto que no lo sepamos sabemos de dónde partimos y tenemos la capacidad tenemos esa capacidad que reclamaba si no me obligues que es la de imaginar y si tenemos esa capacidad de imaginar tenemos la de construir nuestro propio futuro muchísimas gracias aplausos agradecemos muchísimo la serie de ideas que nos ha expresado la doctora Cuidró a mí me parece que abre muchísimas ventanas y que además nos manifiesta una profunda fe hacia el futuro pese a toda esta argumentación de la hay una crisis valorada en la crisis del presente pero ella insiste en esta tarea del educador del pedagogo en términos del compromiso hacia el futuro yo quisiera abrir ahora una ronda si les parece juntamos unas cuantas intervenciones del auditorio me parece que esta conferencia tendrá mucho mayor sentido cuando ustedes nos cuenten su percepción cuando la doctora haga realidad esta expectativa de conectarse con todos ustedes ahora ha lanzado al auditorio muchas ideas y por tanto vale la pena yo quisiera que las intervenciones tuvieran dos o tres características uno que supiéramos quien habla el nombre el colegio el lugar de donde procede y luego que fueran en la medida de lo posible sintéticas y que aprovechemos que está la doctora Cuidros que le preguntemos cosas que busquemos tirar dardos precisos conectarnos con lo que está diciendo no contemos los problemas de nuestro colegio otro día nos juntamos para eso pero hoy nos hicieran el favor de dialogar con la doctora Cuidros así que bueno veo algunas manos por acá ya tienes el micrófono veo que hay un sistema autogestivo que rebasa todas las posibilidades bueno si vamos a estoy observando las manos maestra bienvenida vamos a empezar por acá con el compañero que tiene el micrófono yo me llamo Alonso soy de aquí de pedagogía del séptimo semestre y bueno yo el comentario que quisiera compartir a la doctora y a todas y todos los que vinimos es este con respecto a la cuestión de cómo apropiamos o sea lo problemático que puede llegar a ser en mi caso es una apreciación la apropiación de una identidad en función de un discurso por ejemplo de nación de unidad latinoamericana en este caso porque en mi apreciación sé que es un discurso y una narrativa que pues se torna bastante común aquí en esta facultad sobre todo como este discurso de unidad latinoamericana y permitirnos como a esta historia y a esta unidad entre las características comunes que tenemos en estas naciones frente a justamente un presente en el cual algunos llevamos bastantes años pues viviendo más bien un desarraigo histórico muy profundo en el cual el abandono por ejemplo de estructuras como el Estado-Nación hace o en mi caso puede hacer más proclible la búsqueda de nuevas formas de socialidad que completamente o sea en la medida de lo posible pues le den la vuelta a la página a este tipo de imaginarios como de la nación donde yo soy mexicano yo soy argentino yo soy uruguayo frente a bueno a los problemas que tenemos inclusive esa es la problemática que yo lanzaría no sé qué tanto y así lo dejaría qué tanto cualquier observación puede tener la doctora de las dificultades que presenta asumir una identidad como una identidad pedagógica en este caso como educadora o educador que esté atravesada por la idea de que nuestra identidad viene dada en parte por ser parte de una misma nación o una nacionalidad siendo que puede ser que este tipo de idearios también sean parte de los esquemas ideológicos que nos mantienen pues más bien en muchos casos en una fetichización podría ser de lo que somos y de lo que queremos ser perfecto muchas gracias por acá por favor buenas tardes a todos y a todas muchas gracias a la doctora Diana Puygros por presentarnos este contexto y diagnóstico en el que nos encontramos en América Latina o en América como mencionaba la doctora Marcela Gómez Ollano la cuestión del futuro pues es una preocupación para tanto los pedagogos maestros docentes estudiantes jóvenes que estamos en este país que pensamos cuál podría ser el futuro y que en su exposición nos lleva a una categoría muy importante que tendríamos que poner a su gran vez y trabajarla más que es lo que nos presenta la relación de imaginación y futuro ya que en algún momento cuando hablamos de imaginación señalamos como cuestiones que no son tan claras en algún momento podríamos decir que algo es imaginativo porque no es tan importante o porque es divagante o no se llega como a punto pero cuando lo presento ahorita esta cuestión me llevaría como a dos preguntas una pregunta en relación a la imaginación ¿cómo trabajar la categoría de la imaginación en la construcción de la teoría pedagógica? por los temas que no la presento en la exposición por la parte esa sería la primera pregunta la otra la situación de que en nuestro país tenemos un problema diría Pablo José González Casanova sin escribir lo que dijo usted sobre el imperialismo educativo yanqui norteamericano que además lo vivimos aquí en México con la presencia del mundo empresarial que ha tenido mucho impacto en la reforma educativa actual que aparecería en nuestra realidad tanto el imperialismo que estamos viviendo a nivel mundial pero también como nos recordaba don Pablo González Casanova la relación al propio colonialismo interno entonces que también son como dos cuestiones que abren a muchas discusiones y que reconociendo que en nuestro país tenemos problemas de discriminación y racismo a pesar de que por ejemplo usted nos menciona la importancia de los pueblos originarios vivos no los están en el museo o otros autores como Nao Enchonsky de que sus conocimientos nos permitirían enfrentar al problema tan grave del calentamiento global cuando se crea que ya tanto social pedagógico o otro tipo de cuestiones sigue sin ser tan tomado en cuenta se convierte en un campo solamente de especialización sin embargo es ¿cómo trabajar? la pregunta es ¿cómo trabajar con el problema de la discriminación y el racismo en México para construir yo ya pedagógico? bueno muchas gracias no se presentó Carlos Buenaventura pedagógico soy José Carlos Buenaventura soy profesor de normalistas que por aquí están compañeros y también soy estudiante en este colegio gracias buenos días a todos y felicidades por estar aquí escuchando a la doctora Adriana que fue un referente cuando iniciamos el autogobierno de una arquitectura 1970 en adelante yo viví toda la historia del autogobierno por fundador yo me extiendo siguiendo un poco sus comentarios y pláticas y siguiendo un poco a Heidegger con que la reforma estaría de toda una generación entiendo que en ese momento hay una gran incertidumbre por parte principalmente de los jóvenes que es lo que nos preocupa en donde no entendemos yo también me siento joven no entendemos cuál sería la tarea de esta generación para que hagan un futuro mejor es todo gracias muchas gracias maestro por acá adelante por favor ahora usted y luego primero la maestra gracias doctora Adriana bueno soy Alicia de Alba profesora de postgrado de pedagogía y investigadora de ISUE y más bien es como retomar cuestiones que se han hecho muy fuertes en relación a la nación ¿no? a la identidad y de dónde nos viene la identidad o nos es dada me parece que estamos en un momento histórico un momento social un momento político en México y en América Latina en donde una tarea que tenemos todas las generaciones vivas y todos los efectos sociales es la reconstrucción en la subjetividad de nuestra identidad es un asunto complejo que está atravesado por la cuestión desde luego política cultural pero me parece que no nos viene a darse de acuerdo en que ya esa identidad de mexicano mexicana bueno Ana Gallardo ha trabajado como ya el límite digamos de de lo mestizo simplemente si vemos las generaciones del siglo XX en los diferentes países de América Latina y en particular en México vemos que eso ya no es no es la ofendad como decían algunos estudiantes hace algunos semestres en la que en la que se sienten como bueno con quien identifico esa identidad son cosas que tenemos que construir es un poco la cuestión lo que yo quisiera comentar y es el paso de la nación a qué del estado nación a qué como tú bien dices y me parece que si tomamos la tarea como construcción no como que ya está dada o sea o como de dónde la vamos a de dónde nos viene de la historia de nuestra historia de no negar esos momentos constitutivos de la historia de dónde de la imaginación de la imaginación que tenemos de los deseos de qué es lo que queremos hacer con 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 México si queremos seguir tendiendo en México o cómo lo queremos qué queremos hacer pues con este con este México de hoy con esta América Latina de hoy pero recuperando no no borrando no borrando de aquí para adelante no recuperando reconstruyendo creo que es una tarea muy fuerte histórica y que pasa por nuestra subjetividad por la construcción en nuestra subjetividad de estos rasgos que nos están tocando y que bueno sí hay que no tomarlo como bueno yo estoy de acuerdo en todo estoy de acuerdo doctora yo estoy de acuerdo en todo en todo para empezar en todo pero como esa cuestión de de futuro nosotros como pedagogas como pedagogos no podemos decir si se va a acabar el mundo y que va a realidad no vamos a poner no tenemos que estar con una contralógica con una lógica paralógica una lógica de la lógica dominante de la lógica del neoliberalismo de la lógica formal de no sé si tenemos que inventarnos algoritmos o que no tengo la menor idea pero sí es como pensar de de otra manera bueno de que se puede pensar de actuar de otra manera creo que este este momento es una prueba de ello que estemos aquí en la facultad de filosofía y letras en nuestra facultad la facultad de la doctora porque yo la facultad de todos y de todas que este estemos así como estamos con con tanto entusiasmo con tanta pasión con tantos deseos de pensar de seguir de construir o sea construir y sí creo que hay como muchas preguntas que nos tenemos que hacer y que tenemos que bueno si esta nación o si lo si el Estado nació está en crisis está en crisis bueno ¿qué sigue? por lo pronto sigue un horizonte muy grande y muy importante y muy riquísimo que es América Latina me decía por ahí una colega me ama yo no me identifico como chilena pero sí como latinoamericana entonces como buscar los puntos de identificación fuertes en nuestro México bueno hace algunos semestres había estudiantes que decía es que yo no me identifico como mexicano o mexicana sino como como Puma como estudiante de la UNAM la UNAM es una institución que nos da muchos rasgos de identidad entonces ¿con qué la subjetividad que me está diciendo? ¿con qué me está jagando? en fin no sé por ahí hay una cuestión del del contacto cultural que me parece que es muy importante en países como México como los países latinoamericanos el enfrentar el conflicto del contacto cultural pero en la en la perspectiva de que es eminentemente político eminentemente pedagógico y eminentemente productivo y tan productivo es el que estamos haciendo ay perdón me sentí mucho gracias 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 hola mi nombre Giselle y bueno la pregunta es muy concreta si de pedagogía séptimo semestre ¿cómo juega la incertidumbre en la noción del futuro? si las proyecciones fueran muy directas y siempre se cumplieran todo se cumpliría vaya ¿cómo juega la incertidumbre y cómo nos podemos posicionar también como pedagogos si pedagogas hasta ella? gracias muchas gracias yo soy el Quindos Aras perdón muchas gracias bienvenidos bueno vamos a entonces se han juntado cinco preguntas si les parece le damos el micrófono a la doctora y conforme vayamos viendo abrimos otra otra nueva ronda por favor bueno han sido preguntas y comentarios muy interesantes muy difícil es responder puntualmente cada una de las preguntas implicaría un largo desarrollo pero sin embargo me parece que hay una preocupación algunas cuantas preocupaciones en común especialmente en que cómo impacta en la teoría pedagógica esto lo comentaron varias personas es decir cómo impacta en nuestra tarea y responsabilidad como educadores como pedagogos lo que está ocurriendo en este mundo no te vimos cómo apropiarse de la identidad cómo apropiarse de la identidad que planteo que hacía tu primer compañero cuando decía bueno estas categorías como Estado-Nación como unidad latinoamericana la primera cuestión que diría es que no son no hablamos solo de categorías sino que los Estados-Nación han sido una realidad desde la independencia y aún aún ahora siguen siendo una realidad que debemos cuidar y si lo vinculó con la parte de lo que planteaba la doctora de Alba entonces sí tendría que decir que para poder ser latinoamericanos o sea tenemos que ser mexicanos o argentinos o uruguayos o guatemaltecos si también tenemos que ser pumas o no o podemos ser bueno de cruz azul o lo que quieras pero quiero decir es decir ahí por eso decía las babullas decía bueno ahí lo repito ahora repito esa metáfora para este otro caso o sea en realidad la identidad es algo muy complejo y que la identidad latinoamericana es algo que se viene construyendo desde hace mucho tiempo e insisto que en la guerra de la independencia hubo proyectos latinoamericanos y hubo tomo cargo de imaginarlo se puede imaginar América Latina y se vuelve a Bolívar o sea cuando Bolívar imaginaba América Latina o San Martín que imaginaban que era posible América Latina entonces porque lo imaginaron lo hicieron posible o sea porque lo imaginaron lucharon dijeron porque es posible que seamos independientes es posible que seamos independientes ellos lo imaginaron y al mismo tiempo el hecho de que si podemos imaginar un México un México con una perspectiva de justicia social una una perspectiva de que yo diría para ser muy prudente de que en lugar que la flecha vaya para abajo y de que veamos las cosas cada vez peor tengamos un periodo en el cual la flecha vaya para arriba y podamos respirar si podemos imaginar que la flecha puede dar la vuelta y puede ir para el otro lado aunque no mejoren todas las cosas de golpe aunque haya mucho para hacer aunque no aunque el conjunto de la política no sea yo aunque yo no me vea absolutamente reflejada o mi reivindicación no esté totalmente reflejada sino un poco y un poco la del otro y otro poco la del otro que podamos construir un nosotros entonces es un punto de partida como para que podamos llegar a otra etapa en donde a lo mejor podamos hacer mucho más pero estamos en una situación en una situación social económica política en América Latina y donde estamos muy agredidos estamos muy agredidos pero no nos podemos olvidar que los Estados Unidos están preocupadísimos porque China avanza de una manera impresionante porque la Unión Europea se ha plantado porque Rusia ha levantado cabeza entonces los Estados Unidos reviven dicen acá está la doctrina Monroe y esta la doctrina Monroe nunca me ha tenido un problema ahí nunca sé si es 1823 o 1832 creo que es 1823 la doctrina de un senador Monroe que dice América para los americanos se lo dice en ese momento se le está diciendo a Europa a la Santa Alianza se le está diciendo los Estados Unidos cuidado con meter la mano en América Latina y entonces la política de Estados Unidos es una política muy agresiva muy agresiva y muy de subordinación de que América Latina es el patio de atrás porque es el lugar de las reservas acuíferas porque es el lugar de las reservas minerales porque es el lugar de las reservas agropecuarias y porque eso es un lugar de reservas geopolíticas entonces yo lo digo desde la Argentina en donde las signas malvinas están ocupadas por Inglaterra pero que es un gran interés de los Estados Unidos que no se mueva Inglaterra desde ahí que Gran Bretaña que cada vez más siendo la pequeña Bretaña por todo lo que va ahí perdiendo que resguarda las Islas Malvinas como uno de sus pocos territorios sí coloniales en el sentido total del término colonial entonces miren yo tengo frente a mi escritorio donde trabajo donde escribo donde leo tengo desde hace 40 años un calendario azteca así grande que me regalaron y entonces todos los días cuando me siento lo veo lo veo naturalmente no es que lo sepa leer pero algo 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 entiendo muy poquito pero tengo el calendario azteca y tengo y miro porque si no realmente estando en Buenos Aires me marearé un poco miro el calendario gregoriano y miro en que fecha estoy a veces me equivoco pero miro en que fecha estoy y al mismo tiempo tengo ahí guardado un calendario que un almanaque que me regaló la una coreana en realidad es china pero coreana que es la playa del supermercado de la otra cuadra y ella me regaló un almanaque que es el almanaque gregoriano pero escrito con letras chinas o con letras coreanas con lo cual digamos si yo de todas maneras me trato de citar en tiempo y lugar ahora fíjense es el mundo en que vivimos en ese mundo en que vivimos necesitamos situarnos en tiempo y lugar necesitamos recuperar sin saber que tenemos una historia no aceptar que no la tenemos no lo voy a repetir porque lo dije varias veces pero en ese sentido es que hay un lugar desde el cual situar lo que el compañero reclamaba o preguntaba hay un lugar desde el cual situar la imaginación pedagógica la imaginación pedagógica necesita que tengamos los pies puestos en algún lugar y ese lugar no es un lugar sencillo y esencial y dado también es un lugar a construir con la historia entonces es una decisión política es decir la historia se construye desde una visión política porque hay diversos relatos de la historia también hay diversos relatos de la historia no solamente nos quieren quitar la historia sino que hay otros que relatan la historia de otra manera y hay quienes dicen que no hubo independencia por eso yo lo recargaba tanto que dicen la independencia no tuvo importancia la colonización siguió yo estoy en desagordo con eso yo creo que sí tuvo importancia yo creo que terminó un tipo de colonización que hizo un tipo de neocolonialismo y que luego el imperialismo es otra cosa y ahí estoy de acuerdo con el planteo que hacía el compañero antes y de la misma manera ¿cómo fue la incertidumbre en la pedagogía? efectivamente si necesitamos la incertidumbre necesitamos la incertidumbre necesitamos hacernos cargo de la incertidumbre necesitamos hacernos cargo de que no todo es blanco y negro y ayer decíamos porque no todo es blanco y negro porque blanco y negro es la paz y la guerra y lo que necesitamos justamente es caminar el camino de la paz el camino el camino de la paz de alguna manera el camino eso es lo que necesitamos porque lo que quieren en todo caso lo que quieren los grandes poderes no es que nos unamos en un camino de paz es que nos separemos en un camino de guerra para poder universalizar el mercado y para poder hacernos puros consumidores de aquellos que producen los grandes poderes financieros los grandes consorcios del mundo entonces tenemos que hacer lo contrario nosotros y en ese contrario en ese contrario tenemos que reconocer los puntos de apoyo que tenemos y esos puntos de apoyo claro que no pueden ser un abstracto latinoamericanismo no sirve un latinoamericanismo abstracto el latinoamericanismo se construye entonces se construye como decía recién se construye desde el calendario azteca o desde mi agenda de qué ocurre en la política argentina y qué es lo que tengo que hacer y cuál es mi tarea como profesora mañana como político lo que sea cuál es mi tarea que tengo que hacer concretamente para desde ahí construir una identidad y desde ahí combinar las identidades para construir la identidad latinoamericana esa identidad latinoamericana tiene una historia pero tenemos que volver a construirla y construirla y construirla en cada momento y en ese sentido es que sí tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre y con la contingencia tenemos que poder decir bueno si ya no nos creemos en las grandes certidumbres vivamos en la incertidumbre cómo juega la imaginación en la incertidumbre eso es algo que tenemos que trabajar porque nuestros alumnos también viven en la incertidumbre o sea tenemos que ayudarlos a que vivan en la incertidumbre a que entiendan que los juegos que los juegos en los cuales ellos están inmersos con su celular muchísimo tiempo que en realidad son juegos que están preparados fuera de la incertidumbre porque son juegos que las empresas que producen juegos los producen siempre de la misma manera y que en realidad terminan dando una certidumbre de justicia o sea los niños y los jóvenes saben que van a poder ascender al nivel siguiente y al nivel siguiente y al nivel siguiente y cuando lleguen al máximo nivel tal vez tengan un premio y que luego van a encontrar otros juegos pero ya saben cuál es la lógica y ahí en realidad no es cierto que haya incertidumbre entonces creo que una tarea pedagógica precisamente es el poder llevarnos a vivir en incertidumbre o sea a imaginar otras cosas o sea a pensar de otra manera a pensar con lógicas que no son las lógicas de la incertidumbre sino que son lógicas mucho más complejas que no son las lógicas de lo bueno y lo malo nada más sino que son lógicas mucho más comprensibles de la complejidad de la condición humana habría mucho más para para conversar ¿no? pero yo creo que a mí esto toca de alguna manera la pregunta sobre cuál es la tarea de nuestra generación y bueno la tarea de nuestra generación son muchas pero hay una la tarea de nosotros los educadores creo que es la de decir bueno miren aquí está lo que yo sé ahora ustedes hagan lo que les parezca con esto que yo sé hasta donde se transmitió bueno muchas gracias a todos si les parece abrimos una ronda más tenemos unas manos levantadas por acá no sé a quién tiene nuestro otro no ahora a la maestra este muy bien le atinó Cristiano ahora sí gracias bueno buenas tardes a todos miembros y a las leyes rosas soy cuente regresada de la universidad con mucho orgullo y maestra de educación secundaria por elección participante de la Comunidad de la Nacional de Trabajadores de la Educación la SEMP bueno lo que estoy viendo es que con las condiciones nos van conectando como maestros participantes en la SEMP también tenemos esa preocupación de hacia dónde el futuro y en ese sentido pues nosotros estamos ahorita digamos ya hablamos del gobierno y estamos defendiendo lo que para nosotros debe hacer la educación y dentro de ello tenemos un punto muy importante en el cual estamos nosotros defendiendo y estamos proponiendo también que es precisamente de que sean las otras comunidades los propios pueblos los que construyan la prohibición del futuro esto se ve reflejado por ejemplo en las propuestas educativas que tenemos con los compañeros en desarrollos en Michoacán en Guajaca en Chiapas en Guerrero en donde hay lo que se busca es la la horizontalidad de la organización escolar donde la asamblea tenga mucho que ver con esos conocimientos en los cuales se van a trabajar en la escuela entonces a mí me da mucho gusto escuchar lo que se dice aquí porque me deja de que vamos por un buen camino y bueno que esa conexión y esa preocupación como educadores nos llevan a ciertas conclusiones en las cuales estamos viendo pues la preocupación que tenemos en este mundo y por nuestros niños por nuestros jóvenes y que cada quien pues da su carácter de aquí entonces yo creo que sí la preocupación era como una pregunta pero me parece que también es como una conclusión es que podemos tener confianza en esas comunidades en esos pueblos para generar esas proyectos muchas gracias muchas gracias a ver hay una mano por ahí que se puede la camiseta negra por todo gracias bueno para las autoridades de año primero ya más o menos se ha robado algunos elementos para el análisis internacional particular me llamo Eduardo y soy estudiante de quinto semestre yo quisiera preguntarle si bueno muchas cosas pero entre ellas si tiene algún balance sobre la situación en Brasil porque no he escuchado algo particular de Brasil con la entrada de Bolsonaro es una preocupación que tengo y quizás hay elementos para el análisis político cómo están los docentes qué pasa con el concepto de educación a qué nos enfrentamos bueno también entiendo que yo en el grupo de APIA en Brasil entonces si tiene algún balance de la situación en Brasil perfecto muchas gracias hola buenas tardes soy Pablo bienes tardes hola soy Isla Matini vengo de Agrícola Oriental ok la profesora menciona o más bien yo se identificé en cómo vincular los diversos grupos sociales al Estado de Derecho un ejemplo de esta disrupción sería que venden mujeres en ciertas comunidades indígenas pero la constitución legaliza esta práctica entonces qué tipo de organizaciones se pueden llevar a cabo tomando en cuenta que no se puede universalizar tomando en cuenta que aún en América latina no podemos tomar una mentira uniforme ya que eso se ha hecho antes y no funcionó gracias si buenas tardes a todos mi nombre es Isla González yo vengo del Estado de Michoacán soy maestra de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga considerada la primer normal rural de México y algunos campos de América Latina y también soy integrante del Movimiento Pedagógico Latinoamericano que traemos un movimiento por ahí ya de muchos años muy interesante también también soy parte militante de la coordenadora en Michoacán y bueno tengo dos planteamientos fue un planteamiento y una pregunta creo que las alternativas que tenemos como docentes como pedagogos ante este desastre que ha dejado el liberalismo en todos los países de América Latina sería recuperar esas ideas que nos plantean Dulce Quijano y Oscar Jara cuando hablan de la descolonización del poder del pensar y del hacer y creo que la alternativa sería que la pedagogía empiece con nuestros alumnos a formar sujetos más conscientes donde recuperemos nuestra historia nuestra construcción nuestra identidad pero sobre todo que se nos abran nuevas posibilidades nuevas esperanzas para los jóvenes yo tengo ya 31 años de servicio y creo que el futuro está en los jóvenes me da gusto que esté este recito repleto de jóvenes y que en ellos va a descansar grande la responsabilidad de los que los adultos ya no podemos o pudimos hacer mucho en estos 30 años de neoliberalismo y bueno creo que tenemos que empezar a repensar cómo reexistimos cómo nos repensamos y cómo hoy no somos nada más mexicanos argentinos o chilenos y no somos latinoamericanos y pensar en esa idea de nuestra América pero entonces creo que la alternativa sería comunalizar el poder el pensar y el hacer por ahí va mi idea y la otra pregunta que yo tengo es doctora la nueva escuela mexicana plantea alejarnos del neoliberalismo o todavía estamos en esos límites ¿no? ¿qué tal nos toca todavía transformarnos desde nuestros espacios para poder acabar con ese neoliberalismo que se nos ha llegado por estos últimos años y agradecer la posibilidad de estar aquí al doctor Hugo Casanova y a la doctora Marquera también gracias Julio César Rosal profesor de educación no formal del proyecto de pedagogía a partir del planteamiento Adriana que haces de la necesidad de desarrollar teoría pedagógica con lo cual creo que todo el mundo estará de acuerdo creo que sería conveniente plantear también que es necesario plantear otro tipo de estrategias prácticas otro nuevo fundamental porque al menos en mi experiencia laboral y en el contacto con la gente que es de más de 30 años ya encuentro que los alumnos y muchos colegas tienen un discurso teórico muy elaborado que a nivel narrativo teórico pues es sumamente aceptable pero a la hora de ir a hacer el trabajo práctico se reproducen una serie de prácticas por la carencia de otro tipo de elemento entonces me parece que es importante invitar a la colectividad a repensar también cómo hacemos el trabajo pedagógico y no exclusivamente con ciertas herramientas que ya son inerciales creo yo perdón pero creo que el colectivo también pasa por eso muchas gracias maestro vamos a dar una última quedamos que 5 puede ser 6 ahora estamos no me hagan querida que va puede ser 8 pero ahora cerremos en 6 y después vemos si podemos aprilutar la ronda pueden bajar la mano si quieren y ya sería un poco triste que estuviera en toda la hora por favor buenas tardes mi nombre es Michelle Luna soy egresada de la licenciatura en pedagogía pero en la facultad de Aragón bueno hace un tiempo en un proyecto de investigación de colonial me tomé hacer un análisis de los planes de estudio de pedagogía de la UNAM especialmente de legio histórico filosófico y me encontraba que esa historia y filosofía de la educación es en su gran parte eurocéntrica entonces tengo dos preguntas ¿cómo puede el pedagogo construir una práctica educativa desde la identidad latinoamericana cuando los planes de estudio están estructurados desde una idea eurocéntrica y dos es posible realizar una transformación curricular para la posibilidad de la historia y la filosofía propia de América Latina gracias gracias doctora gracias muchas gracias por las preguntas los comentarios muy complejos ¿no? o sea casi todo lo que tú le dices yo primero quiero decirle a la compañera de la CENTE la primera que le piso la primera pregunta que me parece muy interesante lo que dijo y que a mí me queda una cuestión que es la de la confianza me parece que es una categoría que hay que recuperar hace también a tu intervención recién o sea necesitamos algunas nuevas categorías pero me parece que no se trata de sentarse en una mesa y unos cuantos pedagogos y algunos otros científicos sociales inventarnos unas categorías sino que me parece que hay categorías que recuperar y la confianza es muy importante yo creo que sí que hay que tener confianza en las comunidades lo cual no quiere decir que las comunidades vayan a sustituir a otros sujetos pero me parece que algo que las comunidades han logrado en los últimos 20 años y no solo en México sino en otros lugares de América Latina es en el pleno sentido de la palabra confianza haber recuperado su lugar en el caso de Argentina y la constitución vigente que es de 1994 reconoce por primera vez la preexistencia de los pueblos de orígenes que son preexistentes a la colonia y a la colonización y reconoce sus derechos el conjunto de sus derechos a la educación bilingüe y cultural a la propia cultura a la posesión de la tierra etc. lo cual no quiere decir que todo esto se haya ya conseguido plenamente pero sí que ha habido un avance muy importante con excepción del gobierno actual el gobierno de la liberdad de Mauricio Macri que junto asociado después de todo esto estimulando a uno de los grandes propietarios de la Patagonia Argentina uno de los grandes propietarios de la Patagonia Argentina junto con Benetton el italiano es uno de los grandes propietarios de la Patagonia Argentina pero Ted Turner es otro de los grandes propietarios de la Patagonia Argentina tiene miles y miles y miles de hectáreas y han cercado lugares como donde están los grandes lagos de la Patagonia Argentina y que se han cercado para que la gente no pueda pasar ¿no? y ahí estuvieron de visita en la en la hacienda de Ted Turner estuvieron Obama con Macri los dos de visita y luego emprendieron emprendió el gobierno de Macri una represión muy fuerte a las comunidades que están reclamando que como dice la Constitución se les entreguen las tierras personas ¿no? entonces de todas maneras yo creo que ha habido un gran avance pero sí me parece que la palabra confianza es muy importante porque significa respeto significa dar lugar significa asociarse con es decir entonces ahí de alguna manera el tema es que la confianza sea mutua ¿no? que la confianza pueda ser mutua entre los sujetos emergentes esto al menos en el caso de Argentina es a veces un problema porque lo que no encontramos es una confianza mutua entre las diferentes comunidades indígenas en realidad la población indígena de Argentina es sobre 45 cerca de 50 millones que tiene el país es un millón pero de todas maneras tienen una presencia política sobre todo tienen una presencia en el momento en el cual hay una represión por parte de los gobiernos pero el tema es que no hay dificultades como para incorporar sus saberes los saberes medicinales los con el conjunto de los saberes de los pueblos indígenas las comunidades incorporarlos a las universidades incorporarlos a los colegios incorporar las lenguas por supuesto la dificultad que encontramos es entre ellas muchas veces entonces el tema es que la palabra confianza es muy importante que la confianza se desplace de esa confianza que la publicidad neoliberal trata de crearnos porque usan la palabra confianza hace falta que nos reacropiemos de la confianza que nos reacropiemos para tener confianza entre nosotros y para tener un respeto por los otros sujetos populares entonces si yo coincido con el conjunto de lo que decía la compañera quiero subrayar eso y en ese sentido lo voy a llegar con el tema de lo decolonial y la descolonización me parece que esto hay que tomarlo con mucho cuidado o sea no estoy de acuerdo con absolutizar la idea de la descolonización me parece que no es lo mismo la colonización de los pueblos indígenas que la colonización del conjunto de la población o que una idea de descolonización aplicada a el tema del movimiento feminista me parece que no es lo mismo la descolonización de aquellos que vienen sufriendo la colonización desde la época de la colonia y que han tenido que cuidar y para cuidarse para resguardar su cultura y sus lenguas que no es lo mismo que la colonización a la cual nos quiere someter Amazon Google o Microsoft o las grandes editoras como productoras de libros como de libros y de material empaquetado de contenidos empaquetados digitalizados y empaquetados como son la editorial Pearson MacGrow bueno las grandes editoras las grandes editoras del mundo que se vienen comiendo a todas las pequeñas editoriales nacionales de América Latina y que están sustituyendo la venta de libros por la venta de paquetes de contenidos para lo cual quieren precisamente que haya una libertad de mercado y no que existan leyes nacionales y no que no existan las naciones así que no existan las políticas nacionales las políticas educativas nacionales entonces ahí es donde tenemos que recuperar las políticas educativas nacionales pero recuperar las políticas educativas nacionales significa que tiene que haber confianza entre los diversos sujetos del pueblo los diversos sujetos del pueblo porque si alguno de los sujetos populares dice el todo soy yo y en realidad es lo mío lo que debo imponerse al conjunto no vamos a poder tener la fuerza necesaria para construir el Estado de Nación que yo sí creo que es necesario defender y volver a construir no el Estado de Nación a imagen y semejanza de lo que fue sino mirando al futuro ¿cómo debe ser el Estado de Nación en el siglo XXI? ¿cómo debe ser el Estado de Nación en la etapa en donde el imperialismo se ha puesto más fuerte más agresivo y en donde la etapa que vivimos era de la globalización neoliberal entonces ¿cómo hacemos la etapa en que hay una globalización en donde no hay nadie no hay ningún individuo sujeto grupo comunidad que no haya sido de alguna manera tocada por la globalización aunque sea por negarla aunque sea por estar en contra por decir yo estoy en contra de la globalización pero está pronunciando la palabra globalización ya entró en su vocabulario está en su lenguaje está en sus preocupaciones está en su escenario con lo cual yo creo que había mucho para hablar del tema de la descolonización pero me parece que hay que deconstruir el término porque si no no vamos a poder tener las políticas adecuadas y si lo vinculamos con la educación tampoco vamos a tener las categorías y las políticas educativas adecuadas si no deconstruimos el término de colonización no vamos a poder entalar diálogos con los diversos sujetos sino que va a haber diálogos excluyentes va a haber actitudes excluyentes de unos sujetos respecto a los otros sujetos y entonces lo vamos a poder construir aquello colectivo que sí necesitamos aquello colectivo que aspiramos a que se llame latinoamericanismo esto de alguna manera creo que engloba unas cuantas de las cuestiones que han planteado ahora creo que si sin duda el vincular a los diversos grupos sociales con el Estado de Derecho es lo que planteó un compañero que dice que esto es importantísimo me parece que defender el Estado de Derecho es algo que bueno ahí voy a tomar el ejemplo de Brasil fíjense el ejemplo de Brasil o el ejemplo bueno tomemos el ejemplo de Brasil pero podemos empezar desde el ejemplo de Lula desde el ejemplo de Honduras y luego de Lugo en Paraguay etcétera las diferentes maneras en que en América Latina se ha violado violentado destruido el Estado de Derecho que va desde golpes de Estado hasta la novedad la novedad de los últimos 5, 10 5, 8 años no no en traer las venturas que es avanzar con el aparato jurídico avanzar con el poder judicial para violentar el Estado de Derecho acusado a Lula de corrupción que no le pueden demostrar acusado de que recibió un departamento que añadió o la anécdota una anécdota con 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 Cristina Kirchner que es que en una de las tantas cosas de que la acusan la acusaron de que tenía una carta de San Martín de que se había robado una carta de San Martín a que salió Putin Putin el presidente de la Unión de la que casi lo de no sabía es un lapsus tan humilde espantoso no quiero volver a la Unión Soviética afiro a que algún día llegamos a un verdadero socialismo distinto pero bueno fuera del lapsus salió Putin presidente de Rusia a decir yo se la regalé cuando me encontré la presidenta y nos encontramos en un encuentro diplomático yo y yo mandé a que buscaran en un remate que levantaban unas cartas de San Martín y le compré una para regalársela y una de las razones por las que la acusaban era que poseer ilegalmente una carta de San Martín bueno y eso todo el poder judicial argentino en contra el poder judicial como muy probablemente ganen las elecciones una coalición bastante parecida bastante parecida a Morena bastante parecida ahora algunos del poder judicial empezaron a hacer así se están moviendo un poquito a ver hay viento que por donde viene ojalá que se muevan bastante se den cuenta de donde va a venir el viento pero sí creo que hay que defender el Estado de Derecho y hay que vincular al Estado de Derecho cada una de estas demandas entonces por supuesto que no podemos esperar a que llegue el socialismo a que el socialismo imaginario a que aspiramos para luchar por los derechos me parece que hay que hay que luchar por los derechos de las mujeres hay que luchar por los derechos de los indígenas hay que luchar por los derechos de los niños miren este año se cumplen 20 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño entonces hay que recordarlo hay que recordar esos derechos y ¿saben qué? hay que aprender los derechos hay que leer la Constitución hay que leer la Constitución hay que leer la Constitución de México hay que aprenderla hay que aprender las leyes hay que aprender la Convención hay que aprender los tratados de los estados internacionales no podemos vivir sin conocer nuestros derechos y hay que conocer cada uno de los derechos que las mujeres hemos conquistado y hay que tener claro qué es lo que tenemos que conquistar yo creo que de alguna manera bueno disculpen ahí ah no una cuestión que es la eurocéntrica no puedo estarle diciendo no estoy de acuerdo o sea no estoy de acuerdo de que nuestra contradicción principal en este momento sea la herencia de la cultura eurocéntrica de ninguna manera yo creo que esa es una herencia eso lo tenemos ahí creo que eso nos constituye creo que tenemos el problema de que no ha habido de que la conquista ha sido conquista y de que no ha habido articulaciones pero no ha habido articulaciones a lo largo de la historia tenemos que trabajar eso pero cuidado hoy en la cultura que vemos en la televisión todo el tiempo la cultura que nos invade todo el tiempo en lo que comemos y que desplaza la tradición de cada uno de nuestros países en materia de alimentación la cultura que avanza con el frágil la cultura que avanza con el conjunto nada más que simplemente quedémonos con lo que nos lleva a través de la televisión quedémonos aunque sea solo con eso pero que nos viene a través de la frontera que nos viene esa es la cultura norteamericana cuidado eso no es eurocentrismo eso es imperialismo norteamericano y que que no quita que no quita los problemas que dejó el eurocentrismo pero en este momento y en nuestro mundo y en el occidente el problema para mí la contradicción principal es otra muchas gracias a la doctora queridos casi yo quisiera decirles a ustedes que de la organización de este encuentro nos dicen que estamos ya sobre el tiempo son las dos minutos para las dos de la tarde yo quisiera proponerles ya un cierre directamente tenemos unas manos todavía hasta un micrófono repartido pero este también un poco el esfuerzo de nuestra ponente es grande es muy cansado no lo creeran ustedes yo creo que es muy importante reconocer como la pedagogía de acuerdo con la visión de la doctora muy gros es un punto de observación es un espacio de análisis es un campo de conocimiento pero es un espacio y una manera de ver el mundo o sea si ustedes se dan cuenta la doctora Coedros se ha referido a los problemas tradicionales de la educación pero sobre todo ha hablado de los grandes contextos nos ha hecho una demostración ha hecho galas de su conocimiento del entorno de la tecnología Adriana veo que estás muy conectada con este mundo con el tema de los jóvenes yo creo que nos han hecho eco muchas de las cosas que nos dicen el tema de las mujeres el empoderamiento estos días en México hemos vivido una presencia muy fuerte de las mujeres una expresión que a muchos sorprende que algunos están de acuerdo que otros no lo están y Adriana ha tocado ese tema de alguna manera en diferentes momentos dije Adriana preparó con mucha sutileza esta intervención nos ha hablado de los jóvenes nos ha hablado de la incertidumbre del futuro y nos ha hecho entender que ser pedagogo no es leer solamente los textos de la pedagogía ser pedagogo obliga a tener un pensamiento universal tal como ella nos ha enseñado esta tarde yo quisiera reconocer el trabajo extraordinario de ella celebro la presencia de muchos jóvenes en este en este auditorio veo caras de los primeros semestres y de los últimos veo gente del posgrado veo maestros y maestras veo investigadoras investigadores del instituto de otros lugares y veo maestros maestras y maestros gracias por estar aquí maestra Jacqueline de la 10 siempre es bienvenida maestra Aspeitia un luchador educativo muy importante él está trabajando por el MESHE lo está haciendo de manera muy intensa mis amigos los maestros de Morelia y de Petío maestro Juan la maestra Isela que nos hacen honrar de alguna manera este vínculo que la doctora Cuellos ha tenido con el trabajo de base y con las comunidades pedagógicas de base y eso es lo que estamos haciendo ahora es un trabajo que hace a Peral que promueve la maestra Marcela Gómez y que lo hace con un enorme éxito se está articulando hoy la universidad a las luchas magisteriales al pensamiento de base magisterial y eso me parece que nos enriquece a todas y todos los educadores nos enriquecemos unos a otros y tenemos esta fe en el futuro de la cual nos ha hablado la doctora Coydros no es una fe romántica ni una fe ni ingenio es una fe poderosa que se funde en el conocimiento en el trabajo pedagógico y en la conciencia humanista que tenemos en la universidad nacional yo quisiera pues darle un enorme aplauso a la doctora Coydros aplausos aplausos